hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que estés de lo mejor lo prometido es deuda que tengo el pdf de todas las selecciones imprimibles del álbum panini copa américa 2024 vamos a hacer un repaso del mismo estoy abriendo el archivo y aquí tenemos a la selección de argentina tienes que tratar de imprimirlo y después recortarlo cuando los cortes con tijeras tener mucho cuidado o al lugar donde te lo van a imprimir ellos usan como unas cuchillitas así todas alineadas y la paz la más recortando que está la selección de méxico que están todas las selecciones ok son son 22 cromos por cada selección 20 jugadores un escudo y una selección y perdón y un y un cromo de del equipo no del equipo así que ya sabes te voy mostrando todos la selección de venezuela podrás encontrar uno que otro con un poquito más de de brillo decir no todo es perfecto así que sabrán entender y bueno lo importante que cuando lo vayas a imprimir no sé si tú lo vas a imprimir que es lo que me imagino comprar el álbum el original que vale 1 o 2 dólares y después pegarlo debes imprimirlos a la medida correcta de los cromos ok así entonces el que te lo está imprimiendo debes decirle la medida la medida para que nada más sea que los recortes y los que veamos a costa rica seguíamos ahora con la selección de jamaica ok muy pero muy buena calidad en la parte de atrás bueno si te va a salir en blanco no te va a salir lo que sale el original que México 1 que Honduras 1 que Colombia 1 nada de eso ok solo lo vas a imprimir y lo vas a pegar ya te voy a decir dónde descargarlo recuerda que no puedo dejar enlaces aquí por youtube porque bueno podemos tener problemas aquí con el canal y entonces me vas a tener que buscar por instagram darle seguir cuando le da seguir se te habilitan los enlaces en el perfil y ya está también el álbum dorado para los que lo deseen el álbum dorado del virtual no de la versión virtual y va a estar el cromo o mejor el pdf con todos los cromos de las selecciones recuerda que son 18 selecciones porque si van a participar de ese hermano recuerda que cuando el álbum fue lanzado nos había jugado el repechaje de concacaf donde costa rica eliminó honduras y canadá eliminó a trinidad y tomago ok y aquí está entonces todas las selecciones y ya sabes debes descargarlo no te pide ninguna contraseña te va al enlace directo cuando abras el enlace a través de instagram vas a ir donde están unos tres puntos en la parte superior derecha y le vas a abrir el navegador porque el navegador que te abre instagram no te lo va a dejar descargar bueno a mí no me digo ok da siempre ese problema entonces vamos entonces con él con él con la explicación de lo que les estoy diciendo se lo voy a mostrar mientras vemos a la selección de canadá ok aquí está la selección de paraguay y bueno ahora sí vamos con la explicación que vas a buscar en instagram le vas a dar seguir hay tres enlaces vas a escoger el último cromos para imprimir álbum panini es el último para que te abra lo que te decía de los tres punticos debes hacerlo y le vas a dar descargar aquí ya está el pdf que para argentina bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya servido este vídeo olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like william gameplay canal número uno del álbum virtual